¡Ja, ja, ja! Bueno, parceritos, hoy desde casa, pero muy pronto en el nuevo estudio Lo estamos remodelando para el canal Suba de Nivel Para que se vea medio jodido ¡Sigan viendo! Ya tenemos un set de grabación propio ¡No creo! No cabe duda que es un estúpido También feliz año para los que están viendo este video ¡Feliz 2024! Que sea un año muy bueno para todos Siempre se trata de dinero, Spider-Man Y el video de hoy es muy bueno y algo que le gusta mucho a ustedes Y es humor mexicano, parceritos Eso es verdad Vamos a ver como algunos mexicanos recibieron sus regalos Vamos a ver mucho desmadre, parceritos Eso Yo acá, no, hace rato no reaccionábamos Puro humor mexicano, así que rueda video, parcerito Menciono tres parajes en inglés One, two, three Si, ese es bueno, es bueno Experto en la cocina Una verdadera cita romántica Ay, ¿eso qué es? Un cosco Un cosco Uy, no Uy, ya, Jimmy, vealo Uy, ya, le acabamos de dar una idea a Jimmy Una idea para Jimmy Debe en Prismar, vea En Prismar y pone un mantel Su hija mostró su apoyo a su manera ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! Top tres mejores pasteles personalizados ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando te toca dormir en pareja Tuvo una fiesta de 15 muy divertida No, no, no Indicada al ir a Disney Servisa presenta Siempre está lista para proteger su comida Hizo su propio remix de la canción Todos estuvieron de acuerdo con ese brindis Quiero hacer un brindis por mí, por mi familia, por Juanito y por su mamá ¿Quién? ¿Por quién? Tienen un celular bastante actualizado Nadie esperaba que tocara esa canción Tienen un gran acompañante todos los días Salvo el semestre en el último segundo Yo tratando de hacer la remontada histórica en el último día Se enteró de algo curioso de la película Un día normal en casa de la abuela Todos cayeron en la misma broma Puede entender perfecto el idioma Volvió a su lugar de trabajo Ya llegué El precio de la fama A ver, a ver, a ver, a ver Pero espérate, saca el celular Apenas, a la vuelta jóvenes, a la vuelta Si yo compro todos los bombones, nadie va a tener bombones Es que ya le dicen bombones a los más melos Comprobar la teoría No pudo reaccionar a la situación ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tiene videos del concierto Damos la bienvenida a un nuevo cross out Un fuerte Yo en 2013 Qué bueno que grabé el concierto de One The Action Para tener recuerdos El video que grabé Recibieron regalos especiales Dijo la verdad sobre su mamá Así fue como terminó su pijamada Los dulces quedaron en el pasado No entendí nada Uy, de cien Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, una piñata está interesante Está buena esa piñata Recibió regalos que ya tenía Personaliza sus propios regalos Todos conocemos ese sonido característico Simplemente una lagartija Siendo una lagartija Yo normal grabando en la prepa Un, dos, tres, cuatro Poner un, dos, tres El filtro detecta un rostro en él Solo necesito una oportunidad para demostrar Diosito, por favor, dame la oportunidad de demostrarte Que si ya voy a ser millonaria Mi forma de ser nunca va a cambiar Con esa bocina necesaria para la música Uy, uy, como hacen ellos en un celular de ese Creo que está en el lugar equivocado ¿Aquí venden agua? No No Bueno, parceritos Esperamos que les haya gustado mucho este video Comenta aquí, parceritos ¿Cuál fue el que más te gustó? Y mándanos al Instagram No dejamos aquí abajito en los comentarios Vídeos graciosos de México Parceritos Puro humor mexicano Que vamos a estar reaccionando mucho De esos videos Porque nos gustan mucho, parceritos Oiga, una pregunta ¿Por qué nosotros nunca hemos hecho eso? En la familia Dar así regalos Así de broma, parcer Y aguanta Pero así, así Que nadie se lo imagine Sí, aguanta Aguanta Es que lo que yo entendí Era que les daban regalos de ellos O sea, como yo dale a Jimmy Una figura que ya tiene O sea, cógese la de él y hásela O los tenis Unos tenis Unos tenis de él Ay, mire, unos tenis nuevos Sí, es algo así Aguanta, hacerlo el próximo 24 Así que bueno, parceritos Si te gustó el video Dale like Suscríbete No se te olvide Comentar qué video fue el que más te gustó Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos Gracias Gracias Totales